Para una mujer que robó mis sentimientos A quien trajo mi vida y todito lo que tengo Quiereme, como te quiero yo a ti mujer Como si fuera uno así, sé que te encontrarás en un mar desierto Y que calmará tus seres Amame, cual si yo fuera tus ojos Como si fuera tus manos o fuera tu vida La que quieres tanto Quiereme, como si fuera el aire que respira Amame, cual si yo fuera tu vida Quiereme, 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 quiereme Amame, 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 amame Quiereme, 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 quiereme Y no me dejes de querer Hay... Y no me dejes de querer Quiereme, que me quieras Que me quieras como yo te prefiero Que me quieras, que me quieras Que me quieras como yo te quiero a ti Si tú me das tu cariño La vida ya te daría Y si me entregas tu vida te juro por Dios que por ti yo moriría Quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te estoy viviendo Quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te quiero a ti Cariño, 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 yo por veces te juro que fui sincero Si tu supieras ridita mía lo mucho que yo te quiero ¡Ahí tu identidad! Si te me quieres yo también Si te me quieres yo también Si te me quieres yo también Yo también, yo también Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero que me quieras Segura negrita linda Quiero que me quieras Que por ti mi amor te muere Quiero que me quieras Mira si tu no lo quieres Quiero que me quieras ¡Gracias!